Oye, no es propóleo, pero son como hierbas, me los dio aves. Es buenísimo. ¿Qué aves? ¿Siente? Sí. ¿Puedo grabar con eso? Sí, creo. A ver, no es así que es mel y cosas así. Es amante. Dice que tiene una tienda con esposa. Ah, sí. Sí. A ver. Ahí está. ¿Qué es eso? Este es el hengibre natural. O sea, el hengibre. ¿Quién? Exactamente. ¿No hay hengibre? ¿No hay hengibre? ¿No hay hengibre? ¿No hay hengibre? Claro, claro. Bueno, a ver, que canten un poco. ¿Y no te sentí tal sombra? ¿Tiene que tocar esto a mí? No. La verdad es que no. ¿Está? Sí. ¿Tiene? A la gente le va a pensar que es pura balada. ¿Cómo se entiende que es como un hengibre? ¿Tiene que ser 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 como un hengibre? sin mi querer por los caminos nos enfrentamos por los sueños que suñes ay, cuéntame si no te preocupes por los sueños que suñes ¿qué es lo que? ¿qué cañón? ¿qué cañón? ¿qué cañón a la letra? o sea esta letra te va a mover a ti y vos puede mover o sea, es no, porque tu voz corta mucho allá arriba en los agudos corta mucho, o sea, es filosa entonces, si esto lo cantabas abajo mi voz puede doblar pero empieza a decir mi voz puede atravesar y estás atravesando en ese momento las frecuencias filosas ¿me entiendes? confío en lo que me refiero y yo sí lo digo ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? vete cualquier cosa lo revela mucho de ti si no puedes cantar estas frases en la frecuencia grave no me alcanza mi voz puede volar puede aprovechar cualquier herida cualquier herida cualquier soledad sin que la pueda controlar tu forma de canción así es mi voz que sabe de mi corazón que sabe de mi corazón y volar sin yo querer por los caminos afectados por los sueños que sienten cerca de mi corazón lo que me detuvo oír de la música de lo mucho que sentí en mi corazón mi herida gozó y en la clave de la cruz de la generación en el alma de mi gente y en el juego de temores en las manos de mí sobre los pies y en la clave Ship GS 1 2 1 3 2 2 2 3 3 3 2 2 1 ¡Suscríbete al canal! 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 Mi viejo sol Y ya no va a ser Mi viejo sol Mi viejo sol Oiga que son Mi viejo sol Ya grande En cualquier canción Es nada más como que ahorita Porque lo único que me salto Cuando escucho la canción No, no, cuando la escuché Por primera vez dije La parte balada Es larga y estaba toda con La misma intención Y si no funciona Estaba demasiado tiempo Mismo timbre, misma colocación No había dinámica Y ahí es donde empieza Es que Esa es la que me tienes Entonces, mejor Este segundo versículo Te bajas Y entonces Y hoy la leona está roqueando Hoy la leona está roqueando La leona hoy está roqueando La leona hoy está roqueando Viva y viva Hoy la leona está roqueando La leona hoy está roqueando La leona hoy está roqueando Y la leona hoy está roqueando A ver, a ver, vamos a ver Pálas No, desde que él empieza a cantar Mi voz puede oler Mi voz puede oler Puede travesar Cualquier herida Cualquier campo Cualquier suerte Sin que la pueda Controler Toma forma de acción Así es mi voz Y a través de mi corazón Y volver Sin que la pueda Por los benditos Nos dejarnos Por los sueños Que sonreras Tras la fecha de mi voz Porque en el mundo Tuvo vivir Sin que la música De fondo De mi luz Que sentí Y hoy en mi ser Mi viejo son No No hay en mi ser Mi viejo son No hay en mi ser Mi viejo son Porque como dices Ya va aquí todo el mundo Así Ahí se va a poner la gente Chiquita A ver Regresa un poquito Nuestro No hay en mi ser No hay en mi ser Mi viejo son Mi viejo son Y en la muerte De cualquier reflexión En el alma No hay en mi ser No hay en mi ser No hay en mi ser Mi viejo son No hay en mi ser No hay en mi ser ¡Ahhh! 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 ¡Se rompe esto! ¡Uh! ¡Opera! A ver, ¿te lo harás un grande plástico? Ok, es muy importante que el principio de la canción sabe quién, o sea, todo lo que acabamos de hacer es muy importante porque es nada que vea con lo que hay después si tú estás fijando, elegante tiene que ser ¡Elegante! ¡Elegante! Y entonces nadie se imagina que vaya a ver el otro entonces estás como seduciendo al público Vaya a pensar que va a quedar así y viste que importante, por ejemplo aquí empiezas, ¿no? Imagínate el cielo, ¿no? Ahí estás arriba, ¿no? Entonces pronto cuando llegas aquí bajas un poquito, ¿no? y luego ¡Eso! Es así, y luego, bueno, es a bajar aquí, como por aquí y entonces ya te vas para arriba lista para entrar, o sea es muy importante hacer esa dinámica, ¿sí? porque si no va a ser como ¿Qué está pasando? ¿Por qué todo el tiempo se está cantando ahí? Y es el inicio de la canción y la música está en otro canal Al principio sí está padre, porque ¡Vos puede volar! ¡Va a captar la atención! ¿No? Pero si el uso de tus registros y dinámicas son bien ilocales la música es muy importante ¡Va a captar la atención! 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 mi viejo sol mi viejo sol hay que descompararlo de lo mucho que sentí mi viejo sol pero mucho que sentí mi viejo sol bueno, hay simpat fail desde de lo mucho que sentí mi viejo sol a ver qué pasa De lo mucho que he sentido hoy en mi sol, mi plato sol Eso es, así de empezar Si respiras ahí, o sea, estará grito, pero sería el ideal De lo mucho que he sentido hoy en mi sol De lo mucho que he sentido hoy en mi sol, mi plato sol Exacto, se llama el rubato, no hay tiempo ahí, el tiempo lo haces tú De lo mucho que he sentido hoy en mi sol, mi plato sol Ok, a ver, vamos, ok A ver Y Oye mi sol, mi plato sol, mi plato sol De lo mucho que he sentido hoy en mi Oye mi sol, mi plato sol Oye mi sol, mi plato sol O sea, aguántalo un poquito más Oye mi sol, mi plato sol Oye mi plato sol Pero me preocupa, o sea, me preocupa cuando viene antes O sea, tienes, eso sí lo vas a tener en mi sol O sea, esa respiración, si no la has bien, cantas otra Ok De lo mucho que he sentido Antes de lo mucho que he sentido Mira, esa respiración, si no la has bien, cantas otra No, nada, cantos otra Oye mi plato sol Oye mi plato sol Esa respiración es la más importante de toda la canción. Si tú puedes seguirla con la otra también lo haces, si no, respira, no pasa nada, pero si la lías con la que sigue también, ya, ese sería el 10. Con la de la lina. Sería brutal, pero sin acelerarte, sin acelerarte, siempre tienes que ir echadita para atrás, siempre, o sea, como que, como que, imagínate que tú quisieras quedar en la música la que te empuja, o sea, como que estás. ¿Lo veo? Sí, a ver, a ver, va. Así es, así es, está ensayada así, ahí la respiración y completita hasta acá. Basta en detalle. Pero igual que Nelson, en ese momento no te puedes ver incómodo, o sea, que lo tienes que tener tan bien puesto y tan ensayadito, que en ese momento, quiero ver, disfrutar ese momento. Ese momento lo tienes que disfrutar, o sea, se tiene que ver que estás. Como que, 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 no te está costando trabajo. Como que, como que lo recodus sea, pues, la descripción está muy. A ver, no, y la verdad es que si respiras bien no te costa trabajo ya bien. No. Pero si la respiras bien, está en tu registro de estado así, parece bien la ley. Va. Ese es因 allee. Para acabar con él. Entonces, este, va a representar, antes de repetimos eso y lo... Ya, ya han seguido. Va. ¿Recientes fondo? Sí. Será la música fútbol a, courto de sentir, ahí en mi casa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aleona! ¡Yo ya me voy a estar viendo! ¡Para que la gente me siga viendo! ¡Así! ¡Yo me diré! ¡Aquí a ver! ¡Yo me comparte con mi ropa no estaré! ¡Era siempre lo que fui! ¡Con el suyo te perdí! ¡Yo me diré! ¡No! ¡Yo siempre! ¡Sí! ¡Bien! ¡Ya! ¡Sí! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Me gusta mucho! ¡Ya no! ¿Está padre que haces? ¡Está! ¡Está padrísimo! ¡Padrísimo! ¡Sí, bien! Y el adicto ese es hacer sus bases. Digo, hacer sus bases. ¡Ya no! ¡No! 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 ¡No!